La otra vez que subí las papas estilo las deluxe, las del colegio luxe, las papas de cono, les dije que les iba a hacer un video así rapidito de cómo las hago en la air fryer o en la freidora de aire. Es importante que para este tipo de papas de cono como las deluxe usen la papa normal, no vayan a utilizar la papa que es más cafecita o papa roja o de las chiquititas, no. La papa normal y las van a partir así como que en bastoncitos y antes de meterlas a la freidora las vamos a poner en un bowl porque les tenemos que poner un poquito de aceite que no es nada comparado como si nosotros las hiciéramos en las freidoras convencionales. Pero pues sí es importante que tengan un poquito para que les queden con una mejor textura y que duren bonito y queden crujientes. Entonces aquí las pasé al bowl, voy a poner un poquito de aceite vegetal o de canola, yo estoy utilizando de canola y vamos a revolcarlas, que se impregnen bien todas. Después nos vamos ya a la air fryer, las vertemos aquí y vamos a poner la opción de todas las freidoras de aire, le traen la opción de papitas, bueno la mayoría, le ponen la opción de papitas, yo le pico 400 y más o menos, más o menos unos 15 minutos pero igual y más así y a la mitad del camino hay que sacarlas y agitarlas y volverlas a meter. Vamos a hacer la salsa con las que vamos a bañar las papitas y vamos a hacerlas estilo, las del Colegio Lux. Este, yo les puedo asegurar que en el Colegio Lux nomás les ponían el chile en polvo, agua, sal y yo creo que ya. Pero le vamos a preparar muy rico, tipo como el que le ponen a los picos de gallo, los vasos con fruto y verdura y que los bañen con un chile. Pongan el chile que ustedes vendan en donde ustedes vivan, hay muchas marcas y en todas partes venden, la verdad. Yo aquí les voy a dejar unos para que se den una idea de las que viven aquí en Estados Unidos. Y bueno, vamos a empezar con unas 3 cucharadas de chile en polvo. Ponemos un poquito de sal. Vamos a ponerle un poquito de agua. Vamos a incorporar primero esto. Que se haga como que una pastita. Ahora vamos a exprimir limones. Fíjense como quedó la pastita espesa. Ahorita obviamente con el jugo de limón y con un poquito más de agua, si es que lo necesita, pues se va a llegar a la consistencia que queremos, ¿verdad? Entonces voy a empezar a exprimir. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 8 limones. Bueno, aquí ya tengo todo el limón, lo exprimí. Ahorita vamos a ver si necesita más agua. Hay que incorporar esto muy bien. Hay que rectificar sal si le hace falta. Hay unos que ya vienen salados, así que tengan cuidado con eso. Miren, se fijan que no es un hilo constante, se corta. Le quiero un poquito yo más líquido. Entonces le voy a poner un poquito más de agua. Le pueden poner más limón, pero el limón ya no quiero más. Entonces ahí ustedes jueguen con su gusto y con lo que tengan. Y el chiste es que corra el chile así. Miren, ya está perfecto. Y bueno, vamos a ver cómo van las papas ahorita. Les falta un poquito. Miren, estas ya están y están en su punto. Ay, me estoy quemando. Sacamos la canastita y ponemos las papas aquí. Vamos a sazonarlas en este momento, no antes. Aquí es como se sazonan con sal gruesa. Estoy utilizando esta que es la que me gusta. Si las quieres hacer, por ejemplo, aquí con sal de ajo y así, pero las deluxe no llevaban sal de ajo. Con trajo se llevaban sal, yo creo, pero estaban buenísimas. Para que se... La sal se mezcle. Aquí ya tenemos listo nuestro chilito, nuestras papitas. O sea, no es así, no, pero yo voy a probar ahorita. Las papas de cono deluxe las vendían en esos conos de papel donde tomas agua. Y así las ponían y luego les bañaban con la salsita. Pero yo los voy a presentar en estos platitos. Los hicieron súper lindos. Como si fuera para una botana o así. Como si fuera a tener convivio, que no voy a tener convivio. Pero pues... Para así hacerlas así más presentables, pues. Entonces, ponemos un poquito más así de sal. Bañamos con... La salsita. Incluso puedes poner unas rajitas de limón. Un carico. Un carico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.